Muy bien, para la siguiente parte, busquen en Google UCSF Dock Tutorials y los tutoriales del sitio donde se distribuye Dock es el ideal. Ahí pueden descargar los archivos que se necesitan para reproducir el tutorial. En general, yo prefiero descargar solo los archivos que son comandos para preparar el docking. Por ejemplo, para generar las esferas en las cuales se va a generar el docking, se necesita este archivo llamado INSF, que contiene justamente lo que viene descrito aquí. Es decir, se indica, perdón, lo voy a descargar, indica el nombre de la superficie que se va a usar, el tipo de superficies que se van a generar y muchos otros parámetros. En general, nosotros vamos a usar estos archivos, llamémoslos oficiales y solo modificar los nombres de los archivos de entrada. Por ejemplo, en nuestro caso, una de las primeras cosas que hay que hacer es evitar que se llame texto. Si se queda con la extensión de texto, no va a ser reconocido por los programas de Dock. Y lo voy a abrir en un editor de texto. Aquí tenemos ese mismo archivo y solo voy a cambiar este nombre para que corresponda con el archivo que generé en UCSF Quimera. Y este lo voy a dejar así como está. En la terminal, me voy a localizar en el folder que creé para este docking. Me aseguro que esté el contenido. Y utilizaré el comando sphere-gen. Ah, perdón, para eso tengo estas notas aquí. Hay que llamar estas variables de ambiente. Aquí indico dónde está instalado mi Dock. Y con estas variables de ambiente, ahora el sistema sabe dónde está mi Dock. Y los compiladores que usé también deberían estar habilitados. Y si necesita el programa de Dock, alguna de las librerías que proveen estos compiladores, pues estarán disponibles. Ahora sí, sphere-gen. No le tengo que dar el archivo de entrada. Lo identifica automáticamente por su nombre. Y si todo está bien, esto es decir, mi superficie se generó correctamente en Quimera y usé los nombres correctos, verán que no hay ningún output en la terminal. Pero ahora tengo este archivo, que por el tamaño suena a ser algo razonable. Ahora necesito otro archivo de entrada, el que va a corresponder a este de los clusters. El de los clusters es interesante. Hay varias maneras de hacer este Docking. Yo podría dirigirlo específicamente a un sitio dentro de la proteína. Por ejemplo, si supiera dónde está el sitio catalítico, lo puedo identificar. O hacerlo de alguna manera menos específico. Por ejemplo, aquí usaría el clúster de esferas más grande que se encuentra. Vamos a hacerlo de esa manera. Voy a descargar este archivo. Al mismo polvo donde estoy trabajando. Lo voy a editar de nuevo la extensión. No queremos que se queden con ese nombre. Eso podría llevar a la complicación tradicional de no saber cuál es el nombre correcto y no poder hacer el proceso de manera correcta. El comando es showSphere. Lo voy a copiar directamente del navegador. Y ahí está. Ese es el primer clúster de esferas. ¿Qué quiere decir este clúster de esferas? Pues lo podemos visualizar con Quimera. Voy a tomar de referencia mi PDB procesado, que ya no tiene protones. Y voy a abrir estos dos archivos. Este último es sphere y en Cluster PDB contiene las esferas que corresponden a ese clúster, a ese clúster representadas como si fueran puntos en el espacio. Entonces, como pueden ver, estos puntos aquí desplegados de manera poco obvia están en la superficie. Entonces, si este clúster corresponde o no al sitio de unión, pues eso le corresponde al usuario averiguar. Por ejemplo, yo voy a abrir una de las estructuras que tengo preparadas, o bueno, que tengo listas para este docking, para compararlo y saber si en efecto hay un sitio de unión allí. Ah, no veo ni nada de las estructuras, veamos. PDB, PDB, esto está en Dropbox. Ah, ok, sí. Estoy confundido de dónde buscarlo. PDB, esto parece que este tiene, ajá, ahí está. En esta otra estructura hay un ligando atrapado en el sitio catalítico. Como pueden ver, el sitio catalítico está aquí y las esferas están de este lado. ¿Qué hacer para que nuestras esferas coinciden? Bueno, por ejemplo, podemos cambiar aquí el clúster que estamos buscando. Aquí el cambio del 1 al 2, lo puedo procesar de nuevo en mi terminal. Este es otro clúster. Y en Quimera, abrirlo. Ahora, este otro clúster en verde está de este otro lado. Como pueden ver, si los clústeres encontrados no corresponden inmediato al sitio catalítico, podría ser trabajo de ensayos de error, estar buscando cuál clúster corresponde. Otra manera de hacerlo sería, por ejemplo, ubicar las coordenadas de una molécula de agua, como esta, la 2.119. Voy a cerrar este programa. Pero voy a abrir aquí la estructura correspondiente y voy a buscar las coordenadas de esa molécula de agua. 2.119. Estas son sus coordenadas. Ahora, puedo usar esas, esas coordenadas en conjunto con las coordenadas que vienen en el regsphere. Si no me equivoco, regsphere también es un archivo de texto que, si bien no es trivial de leer, es legible. Entonces, veamos. Por ejemplo, una coordenada menos 7 en el x. Claro, les recuerdo, esta primera columna es x, esta segunda es y y esta columna es z. Si encuentro... Esta esfera, por ejemplo, está en las coordenadas menos 7, menos 19, 27. No está perfectamente cerca, pero podría funcionar. Esta set de coordenadas, o esta esfera, está en el clúster. Voy a seguir subiendo hasta encontrar este clúster. Ah, en el clúster 0. Está en la suma de todos los clústers. Parecería que el sitio catalítico no está tan bien representado por las esferas que se encontraron. Ok, voy a recurrir entonces a otra manera de localizar el sitio catalítico. No es muy complicada. Lo que voy a hacer es tomar este PDB de nuevo. Lo voy a abrir en UCSF Chimera. Voy a... ¿Abrí el correcto? Déjenme asegurarme. Claro. Si no es el correcto, este también tiene el sitio catalítico ocupado. Voy a abrir mi PDB de referencia para estar seguro de hacer el proceso. Entonces aquí, en azul está mi PDB con el que estoy trabajando en el docking. Y en este color dorado café está el PDB que voy a usar de referencia. Voy a repetir algunos de los pasos que ya había hecho. En este caso, solo me voy a deshacer... Más bien, me voy a deshacer de la cadena B. Voy a deshacerme de las moléculas de agua. Y voy a deshacerme del heteroátomo 16G, que me parece que es la glucosamina 6-fosfato. Y voy a mantener... O más bien, no voy a tocar esta fructosa fosforilada. Esa fructosa fosforilada la voy a señalar. Señalé todo el ligando. Lo podría haber hecho aquí. Y voy a invertir la selección dentro de ese modelo. Es decir, seleccioné el ligando, que viene con la estructura 2W1. Invertí la selección para seleccionar la proteína de esa estructura. Y ahora cuando elimine, bueno, el borrero de los átomos, se va a quedar el ligando. En este punto puedo cerrar la estructura con la que estoy trabajando en el docking. Y este ligando lo voy a procesar con dock prep. Lo voy a salvar con un archivo de moldos. Va a ser básicamente lo mismo que hice con la proteína. En este caso sí se van a realizar los cálculos de mecánica cuántica empírica. Espero que no tarden mucho. Y en cuanto acabe, se mostrará la ventana para salvar el moldos. Y este ligando, que está en el sitio catalítico relativo a mis estructuras, lo voy a utilizar para demarcar dónde voy a generar el clúster de esferas. Aquí está. Tengo que asegurarme del nombre correcto. Y ahora, en mi terminal, voy a seguir lo que en el tutorial se recomienda aquí. Con el sphere selector, voy a generar una esfera alrededor de la posición de ese ligando. Ahí pueden ver mi ligando. Voy a pegar este comando. Mis esferas, mi archivo de esferas sí tiene este nombre, entonces lo voy a cambiar. Mi ligando no se llama así. Se llama fgs. Fgs y sí, 10 Amstons alrededor de ese lugar estaría bien. Ahora generé estas esferas seleccionadas. Y con el archivo de entrada del sphere-gen-cluster, podría generar este de manera que me muestre sólo el clúster que ya produje. Ahora, con este ligando de referencia. Debe haber otra manera. Selected spheres. Sí, voy a usar este otro script. Desde luego, primero hay que editarlo para que correspondan los nombres. Este es el comando que voy a usar. Pero editemos el archivo primero. Como ven, Safari le asigna... Mi Safari está asignándole siempre la extensión de texto. Bien. Selected spheres. Ese es correcto. El primer clúster. En este caso sólo va a haber uno. Y me va a dar un pdb que se llama Selected spheres. Ahí está. 77 esferas. Y si todo esto lo hice de manera correcta, si abro ese pdb con mi pdb de referencia, e incluso con el ligando de referencia que usé, todos deberían estar en la posición correcta. Es decir, la proteína con el ligando en el sitio catalítico y las esferas generadas en torno al sitio catalítico. Tal vez esta esfera de puntos del ligando de 10 Armstrong es un poco grande, pero lo voy a dejar así para este ejemplo demostrativo. Ok. Siguiente paso. La generación de la rejilla. Esta es una parte importante porque esta rejilla va a ser una representación de la superficie de la proteína en función de estas esferas y que va a permitir que el docking se haga de manera correcta y de manera eficiente. Entonces, me voy a saltar las explicaciones de cómo funciona el archivo y voy a obtener... Ah, perdón, tengo que generar la caja. Perdón. Esa caja va a definir el volumen donde se generará esta rejilla y me falta el archivo dentro de la rejilla que debería estar por aquí. Aquí están. Descargo los dos de una vez y ahora les muestro cómo se procesan. Como siempre, quitándoles el nombre de texto. Como todo lo que funciona dentro de la terminal, es muy preciso en cuanto a cómo se deben de llamar las cosas, los archivos que están utilizando. Por ejemplo, aquí pueden ver que las esferas están asignadas en este archivo como si estuvieran localizadas en un folder distinto. Esto lo voy a cambiar. Necesito el comando showbox. Ok, ahora en un momento les muestro el resultado. Quiero editar el archivo de la rejilla primero. No voy a cambiar ninguno de los defaults, excepto esto. Este es el nombre de nuestro folder en el que estamos trabajando y corresponde a este mol2. Este es el archivo del receptor, es decir, la proteína. Podría haber sido un ácido nucleico, pero es nuestra proteína. El nombre de la caja. Y aquí tiene que aparecer el nombre correcto de los directorios donde está instalado DOC. Me voy a asegurar que el mío se llame DOC6. Y esto me parece que debería estar correcto. Salvo ambos. Y les voy a proceder a ver qué pasa con esto. El receptor de referencia. Y ahí está. Vemos el ligando de referencia tomado de otra estructura cristalográfica, pero que está en el sitio de unión. Una caja y los puntitos que corresponden a las esferas que definen el sitio de unión. Entonces, entre el espacio que definí de esferas de 10 Armstrongs y el tamaño del cubo, cubro una buena superficie de la proteína. Este docking, esta rejilla va a ser grande y el docking va a ser un poco más lento que si la rejilla fuera más pequeña. Para generar la rejilla necesito el comando grid, grid input. Creo que eso es más que suficiente. Como pueden ver, este comando sí da una salida por defecto. Aquí dice grid. Tienen los detalles de la versión, la computadora donde está instalada, los archivos de entrada, los aminoácidos y sus cargas, el tamaño de la rejilla y los puntos que la forman, y aquí una especie de metro que nos está diciendo que tan rápido está avanzando. Este medidor avanza de 10 en 10%, así que podríamos esperarlo. Dado el tamaño de la rejilla, esto podría tardar varios minutos. Voy a detener el video y lo voy a reiniciar en cuanto acabe el proceso de generación de la rejilla.